hola bienvenidos un vídeo más esta vez vamos a volver a hacer las uvas ya les hice un vídeo de las uvas pero me estuvieron ahí criticando que el palito de la uva no se veía bonito esta vez ya tengo el globo correcto ahora sí se las voy a volver a hacer para que las vean cómo se ven con el globito correcto este es un globito 1 60 es con el que deberíamos hacer los palitos por la medida en que hacemos la ubita con este es con el que se debe hacer palito de la uva la vez anterior lo hice con un globo 260 y el palito quedó muy grueso vamos a comenzar y vamos a inflar nuestro globo para empezar a hacer las uvitas y ya luego ahorita les enseño cómo hacer el palito de la uva al final con esta bombita eléctrica y si no tiene una bombita eléctrica pues pueden usar una bombita manual de estas y recuerden que también les he enseñado que una bombita de estas pequeñitas es para inflar estos globos mi bombita eléctrica si funciona también para inflar estos globos pequeñitos pero con esta es muy difícil inflar los globos 1 60 entonces si necesitan tener una de estas cuando van a trabajar con globo pequeñito ahí se me apagó por estar hablando se me apagó mi mi bombita vamos a volver a aprender esta funciona sin estar conectada a la luz solamente la mantienen con carga y no necesitan conectarla a la luz vamos a inflar más o menos así esta cantidad de globos y vamos a comenzar a hacer nuestras uvas miren lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer 9 burbujitas vamos a hacer más o menos así de grandes cada una esto recuerden que para que no se les desbaraten estas burbujitas que vamos a hacer no suelten la primera siempre mantengan agarrada la primera ya les he enseñado cómo hacer estas burbujitas pero siempre es mantener agarrada la primera y girar el globo hacia el mismo lado todo el tiempo este lo giran siempre hacia el mismo lado de esa manera no se les van a desbaratar si giran el globo hacia el otro lado se les van a desbaratar todas las bolitas que hayan hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 y 9 vamos a hacer 9 aquí están nuestras 9 y vamos a unir esto acá si le dan vuelta al runguito este y lo pasan por el medio para que lo aseguren bien bueno ya tenemos nuestras 9 ahora lo que vamos a hacer es vamos a unir 3 así y agarran las primeras 3 y le van a dar vuelta ahí está y queda este huequito aquí así de 6 burbujitas entonces ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a hacer otras 6 ok aquí tenemos 6 más y las vamos a juntar así ok aquí tenemos 6 más y las vamos a juntar así ahí está ahí está y ahora estas 6 las vamos a meter por este huequito que quedó aquí de las primeras 6 que sobraron nada más las meten así para adentro que quede a la mitad así como que queden 3 hacia acá y 3 hacia acá y que queden así a la mitad ven ya se va ya se va notando el racinito de uvas ya se va empezando a notar el racinito de uvas de hecho hasta si las dejamos así ya se ven bonitas también pero le vamos a poner otras 6 bolitas vamos a hacer otras 6 más ahí ya perdí la cuenta dejen veo cuántas llevo ah ya llevo 6 bueno entonces ya que tienen las otras 6 otra vez las van a unir así dándole vuelta las juntan y vamos a volver a meter estas 6 aquí en el mismo huequito donde metimos las primeras metemos las otras 6 y pues ahí las acomodamos que se vean bien ahí nada más tratan de asegurarse que les quedan 3 hacia cada lado para que sus uvas les queden parejitas ya nada más ahí acomodamos todas las bolitas para que más o menos nuestro racinito de uvas se vea parejito miren qué bonito ya nada más le sacamos el aire al globito miren miren aquí tenemos nuestro racino de uvas vean y ahora le vamos a poner su palito como este globito está un poco grande para esas uvas lo que yo voy a hacer es partirlo a la mitad y un globito nos va a servir para dos racinitos de uvas le vamos a poner aire a nuestro globo esta bombita pequeña es infla perfectamente bien estos globos bien delgaditos que están miren no lo metí bien estoy batallando aquí como lo corté si ven y ahora lo que voy a hacer es nada más vamos a hacer algo como para y agregarle a la patita de las uvas para no agregar el palito así tan solito vamos a hacer algo como si estamos haciendo una florecita nada más como si estamos haciendo los petalitos de una florecita miren creo que quedó un poco largo el palito de nuestra uva verdad quedó un poco largo miren ven este es el tamaño perfecto para las uvas pero siento que quedó un poco largo déjenle voy a sacar poquito aire y lo voy a hacer un poquito más cortito lo vamos a hacer más cortito porque así muy largo no se ve bonito ahí está ahora sí perfecto ya nada más tratamos de que quede un poco dobladito y con nuestro mismo pedacito que nos sobró de las uvas le vamos a enredar y con eso lo vamos a asegurar quedan bien bonitas estas uvas perfectas como para si van a tener alguna primera comunión y quieren hacer una decoración para primera comunión esto es perfecto para esta ocasión miren que bonitas díganme que les parecieron mis uvas ahora sí con el globito con el globito de la medida correcta ahora sí quedan bien bonitas y entonces